Yo he tenido rupturas de todos los colonos. Me acuerdo, por ejemplo, cuando salía con Rocío. Si lo compramos ahora, quiere decir que vamos a seguir juntos otros seis meses. Le voy a dar, ¿eh? Le voy a dar. Es mucho compromiso, así que creo que es mejor que lo dejemos. Pero ahora estoy enamorado. Y es maravilloso. Pero también es una mierda. Porque al final todo siempre sale mal. Esto se acabó. Llevamos mucho tiempo juntos ya, Olivia. Las parejas están abocadas a romper. Espero que recuerde que habíamos roto justo antes del accidente. No me creo la suerte que he tenido. Espero que salga bien. ¿Por qué no va a salir bien si todas tus relaciones salen siempre bien? Me molaría dejarlo todo donde está. ¿Pero qué dices, Alí? Tengo un pálpito, tío. ¡Picarte! Mi amor, ¿tú no podrías vivir sin mi amor? ¿Podría vivir con los dos? No, mi amor se quedaría conmigo. ¿Pero qué no vamos a romper? Mi cliente sugiere que pase una estación con cada uno de sus tutores legales. ¿En serio? ¿De verdad quieres hacer esto malo? ¿Quieres empezar una guerra? La guerra ya ha empezado. ¿Dónde está el gato? ¿Mi amor? ¿Mi amor? Es que es ridículo. Mi amor perdido. Mi ex se le ocurrió la genial idea de echarse de novio a un ingeniero negro y argentino. O acromachista. O acro gilipollas. No sé en qué momento hemos llegado a este grado de locura. ¿Qué pasa? El gato está muerto. Esto sí os está guiando de las manos. Dame una foto del ojete. Mira a ver si tengo perfil malo. Muerto, muerto, no. No estaba. ¡Energencia del amor! Pero el 50% de posibilidades de que no despierte. Conscientes y aceptas contra el matrimonio. A mí me deja como si fuese gilipollas. Es una historia cojonuda sobre cómo nos conocimos. No te ingila lo bestia. Quiero que aparquéis vuestras diferencias durante la obra. Yo no tengo la polla como un cacahuete. Dame una señal si tienes a saca.